Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándoles noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, quiero comentarles que este día lluvioso, jueves, casi termina la semana, pues en George ya han pasado muchas cosas. Bueno, a nivel nacional también. Todos vimos las imágenes que han dado tanto que hablar, le han dado la vuelta al mundo, que son la toma del Capitolio allá en Washington D.C. Pero bueno, esperemos que la situación vaya mejorando poco a poco. En cuanto al ámbito local, también hay noticias, unas agradables, otras no muy agradables. Por ejemplo, le reportamos esta mañana el secuestro de una niña hispana, una bebé de siete meses. Ya afortunadamente ya la rescataron, ya la encontraron y volvió a casa ilesa. Ya está junto con su madre. Pero también quería contarles una situación tan trágica que ocurrió anoche en la ciudad de Gainesville. Curiosamente, muy cerquita de la casa donde Berenice Jaramillo mató a sus dos niños. Una historia que le dio la vuelta a, se recuerdan en Gainesville, cuando le reportamos de que esta madre, verdad, había sido acusado de haber asesinado a sus dos pequeñitos, de Mateo y Katherine, de cinco y seis años. Y lastimosamente, ahí cerquita, a menos de dos millas de distancia, anoche un hombre de origen mexicano, la policía dice que mató a su mujer y luego se quitó la vida. Ellos llevaban, es interesante porque ellos llevaban más de 20 años juntos, habían procreado cuatro hijos y algo pasó en la pareja, alguna situación terrible ocurrió. Y dice la policía que este hombre mató a la mujer. El por qué está bajo investigación todavía, pero es una triste historia porque nos hace pensar, ¿será que el demonio anda suelto en esa ciudad de Gainesville que están pasando tantas cosas desagradables y que involucran a nuestra comunidad o será que simplemente el estrés y todo esto de tantas malas noticias que están ocurriendo, tantas desgracias al mundo entero? No sabemos, no sabemos, pero lo que sí es un hecho que está ocurriendo, muchísimas desgracias. Y bueno, mi gente, lastimosamente, estas son las noticias de hoy, las más recientes. Acabo de colocar en la historia, ahí en mi página de Facebook, ahí está el link, tanto del hallazgo de la niña que ya recataron, como de esta tragedia que involucra a una madre. Ella se llama Francisca González, su marido se llamaba, bueno, se llamaba, su marido se llamaba Martín Elías, ambos ya muertos. La policía los encontró fallecidos en su casa y cree que se trató de un homicidio, suicidio. Al menos así está manejándose la historia hasta este momento. Mundo Hispánica ha estado encima y pendiente. Vamos a seguir publicando más información. Lo nuevo que nos llegue, pero queríamos dejarles saber esta situación, verdad? Si hay alguna cuestión familiar, algún problema que se deba resolver. Creo yo que en ningún momento no hay justificación para atentar contra un miembro de familia. Ninguno, aunque sean celos, aunque sea venganza, hambre, lo que sea realmente hambre de venganza. A veces esto ocasiona que una persona mate a otra, pero en realidad no debería ser así. Humanamente, sobre todo si se trata de un ser querido. Imagínense un hombre con una mujer, el que procrearon cuatro hijos juntos, o sea, es una familia. Y venir y terminar de esta manera, qué triste. La verdad es que son noticias muy lamentables, pero bueno, es la verdad. Son los hechos que están ocurriendo. Ahora mismo me vine por estos lados, ando por Gainesville dando algunas vueltecitas a ver cómo está el ambiente. La lluvia no nos dejó hacer algunos lives afuera, pero aquí estamos. Verdad, mi gente, cuídense mucho. Su reportero y su amigo Mario Guevara, que Dios me lo bendiga. Parece que el diablo anda suelto, dice Silvia. Correcto, de eso titulé mi crónica hoy. Aquí está el enlace. Compartan este video, por favor, y compartan la noticia. Noticia de primera mano que nos llegó ayer en la noche. La publicamos hoy con más detalles. Y es una triste realidad. Hasta pronto, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerda, lo vio primero aquí. Gracias.